enterados, pero ya hay un calendario de exámenes. ¿Alguien sabe algo? Sí, licenciada. Bueno, ya lo vieron entonces en la página de la facultad. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, ¿cómo se darán cuenta? Comenzamos el próximo martes. Entonces, en el caso del curso de ciencia política, el examen es el día lunes, que aunque no tengamos clase, no quiere decir que no se va a hacer el examen. Se va a hacer el examen porque ya está programado para ese día. No sé si alguno ya ha tenido la experiencia de examinarse por este sistema. De todas maneras, ustedes se meten como tal, ¿verdad? Lo único que sí, yo les sugiero. Estudien. Voy a evaluar. Una vez se los digo, aunque al final se los repito nuevamente, al final del periodo. Voy a evaluar capítulo 1, 2, 3 y 4. O sea que hoy inicio con sistema político, que es inclusive ese tema el que voy a evaluar. No sé si tienen alguna pregunta de esto. ¿En qué plataforma se va a hacer la evaluación? ¿No? Yo lo voy a hacer en morbo. No sé, cada quien. Bueno, no sé. Se supone que todos lo tenemos que hacer en esa plataforma. ¿Verdad? Disculpe, fíjese que yo estaba viendo que dice a partir de las 6 de la tarde. Exactamente. ¿Es una hora exacta o después de las 6 nosotros podemos contestar? Esa es mi pregunta. Ya. Se les da una hora para que se… como el examen está listo para las 6 de la tarde. Entonces a las 6 de la tarde ustedes entran, hacen su examen. Son… ¿Qué? Va a ser sobre 30 puntos. Todavía no he elaborado el examen. No sé cómo lo iré a hacer. De todas maneras, yo se los comunico el siguiente día de clase. ¿Cuánto tiempo van a llevar para hacer el examen? ¿Alguna? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Alguna otra pregunta? Esta es la primera vez que yo estoy utilizando esa plataforma. Entonces, ¿usted envía un link? ¿O cómo es que funciona? Fíjate que no sé cómo lo va a hacer la facultad. Yo voy a preguntar si hay que enviarles. Si yo les envío o se lo envían directamente desde la facultad. Pero déjame. Yo pregunto y yo el próximo día se los digo. Si yo se los envío, pues se los envío a través del correo institucional. Se los hago saber. ¿Verdad? Y si es la facultad, ellos se lo irán a hacer saber. Pero déjame yo, en cuanto yo tenga la información, yo les comunico. Muchas gracias. ¿Algo más? Buenas tardes, Lick. Una pregunta. ¿El examen se puede realizar en el teléfono? Si tienes suficiente internet, sí. Y se puede. Y si no tienes interferencia de ninguna naturaleza. El problema es que no vayas a tener interferencia. ¿Verdad? O que no logres tener en ese momento el internet. Sí lo puedes hacer desde el teléfono. Ah, ya. Que ustedes tengan. Ah, bueno. Gracias, Lick. Pues nada. ¿Algo más? Licenciada, buena tarde. Buenas tardes. ¿Cómo el periodo? ¿Es que están asignados para el día lunes? Bueno, vamos a ver. Los exámenes comienzan el día de hoy en 8. Sí, en 8.23. Ajá. Entonces, ese día no hay clase. Ese día, solo el examen a las 6 de la tarde de teoría de la investigación. Terminan su examen y ahí terminó. El día siguiente. El día siguiente, que es miércoles. Ese día sí hay clase. El día jueves tienen programado el examen de comunicación. Entonces, ese día, únicamente a las 6 de la tarde, ustedes se presentan a hacer su examen y terminan su examen a la hora que sea y termina ahí el día. El día lunes tienen el examen de ciencia política. Únicamente a las 6 de la tarde tienen su examen y nada más. Pero el día martes sí hay clase. Miércoles hay examen nuevamente. Jueves hay clase. O sea que los días de examen serían martes, jueves de la otra semana, lunes, miércoles y viernes de la siguiente. Hay clase el lunes, si tienen clase, miércoles y viernes. Y la siguiente semana tienen clase martes y jueves. ¿Algo más? ¿Hay más preguntas? Bueno. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Disculpe, ¿y el examen tiene límite de tiempo? Déjame ver, depende el número de preguntas que tenga. Por eso yo se los comunico el próximo día. Muchas gracias. Disculpen. ¿Qué van a? ¿Qué unidades van a entrar? Disculpe, licenciado. Capítulo 1, 2, 3 y 4. Gracias. Gracias. Bueno, comienzo con el tema siguiente, que es el que se refiere a ciencia, a sistema político. Primero partamos de lo que es sistema. Prácticamente, cuando hablamos de un sistema, estamos hablando de un conjunto de elementos interrelacionados entre sí, que con uno que falle, automáticamente deja de haber un sistema. O sea, que prácticamente el sistema es un todo, si lo vemos como el término sistema como tal. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de la política, es un sistema de control social, indudablemente que es el encargado de fijar metas y direcciones, pero todos al mismo tiempo. Entonces, con uno que falle, automáticamente dejamos de hablar de un sistema. No cabe duda que dentro del sistema político se llevan a cabo una serie de actividades relacionadas, indudablemente, con lo que es el desempeño del poder. O sea, hablamos de poder, recordemos, estamos hablando de autoridad, de quien lleva la directriz de un determinado estado. O sea, que el sistema va a llevar a cabo esa interacción de todos los elementos que conforman la sociedad, por ejemplo, de Guatemala. Y que tiene que realizar todas sus funciones, todas en función de la sociedad. Sin embargo, hay algo muy curioso. El día anterior, se recuerdan que yo les mencionaba, como la Constitución de la República dice que los tres organismos del Estado tienen que trabajar en conjunto. Que ninguno se tiene que subordinar sobre el otro. Sin embargo, recuerden que les mencioné también, como aquí cada poder trabaja por su lado. O sea, que entonces, para comenzar, podemos hablar de que en Guatemala existe un sistema político. Lamentablemente no. Porque si vemos, que dice, que la interacción, que quiere decir interacción, la relación, que van a tener todas las dependencias de gobierno, los tres poderes del Estado. Que con uno que falle, ya no hablamos de sistema. Lamentablemente, repito, aquí el Ejecutivo por su lado, el Legislativo por el suyo y el Judicial por el suyo. Entonces, de entradita, podemos llegar al punto de que realmente no podemos hablar de un sistema político como tal. Indudablemente que hay cantidad de estudiosos de la política. Y si alguno de ustedes ya leyó este documento, este capítulo, o lo medio ojió, se darán cuenta que aquí existe una cantidad grande de definiciones. Algunos dicen, y algunos se los voy a leer para el que no lo tenga, y si no, si tienen, tienen su documento. Dice, el sistema político puede definirse como el conjunto de interacciones políticas constatadas en un sistema social dado. Ahí está. Pero tiene que ser siempre. El sistema siempre tiene que haber interacción. Tiene que haber comunicación. Tienen que trabajar conjuntamente. Luego, cada autor tiene diferente concepto. Y cada uno va a dar, aquí en su documento, tienen diferentes autores que exponen su definición sobre lo que es el término de sistema. Sin embargo, ustedes se darán cuenta de que todos coinciden y llegan a un mismo punto. ¿Cuál es el punto? Prácticamente la conexión, la interacción, la comunicación. Pero no comunicarse solo como tal, sino que trabajar conjuntamente todos quienes tienen la responsabilidad de llevar la administración de una, de un Estado. Y si estamos hablando de administración, estamos hablando de gobierno. O sea, que en el cual quienes tienen el gobierno tienen que trabajar conjuntamente los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, en función de quién, de la sociedad. Si se trabaja conjuntamente, si todos los entes trabajan coordinados, hay dentro de ellos bastante relación y comunicación, entonces sí podemos hablar de un sistema político. Sin embargo, ustedes se habrán dado que se habla mucho aquí en Guatemala, así que el sistema político de Guatemala, que Guatemala va saliendo en su sistema político, que habla tanto del sistema político. Y lamentablemente no saben nuestras autoridades qué significa sistema político. Hablan como tal del sistema político, pero no tienen ni la menor idea de lo que representa un sistema político. De ahí la razón por la cual cada quien quiere hacer lo que mejor le conviene, acorde a sus intereses y se dan cuenta, siempre llegamos al mismo punto. ¿Les se dieron cuenta? Siempre llegamos a lo mismo. Y con esto más, que llegamos al mismo punto, aquí en la clase, y si vemos nuestra realidad, siempre lo mismo. ¿Recuerdan el primer día de clase? Yo les mencionaba que no necesitamos ejemplos de otras partes. Nosotros lo tenemos. Lejos de eso, nosotros en determinado momento podemos ser ejemplo de cómo se llevan a cabo estos hechos políticos. ¿Alguna pregunta? Buenas tardes, licenciada. Eso es lo que definen muchos conocedores del tema, que el Estado es un Estado fallido en Guatemala. Y ahí la razón por la cual es que se llega a ese punto. Porque en realidad el Estado de Guatemala no puede caminar políticamente. No avanza precisamente por lo mismo. Entonces, si no hay un sistema político como tal, realmente no podemos hablar de un sistema político real. Y entonces, ¿qué es lo que encontramos? Que es un Estado fallido. Es un Estado que no logra salir adelante precisamente por esa falta de interacción que tiene. Vemos, por ejemplo, dentro de un sistema político hay demandas. ¿Quién demanda? La sociedad. Demanda bienes y servicios. Por ejemplo, como el hecho de la legislación salarial sobre oportunidades educativas. Eso lo está demandando al pueblo. Vemos, por ejemplo, con la economía que está tan... Cada día va para arriba. La sociedad demanda salarios justos, salarios dignos. Salarios mínimos. Pero se los he mencionado. ¿Será que se cumple con ese salario mínimo? De repente el ejecutivo ofrece subir el salario mínimo. Pero lo sube sin consultar los entes encargados de él. Entonces, ahí que vemos. Que él está ofreciendo como ejecutivo. Pero no se pone de acuerdo con los demás entes. Entonces, ¿qué sucede? La sociedad demanda bienes, servicios, demanda educación, demanda carreteras. ¿Será que hay respuesta positiva? No la hay. Entonces, si no hay demandas positivas para la sociedad, automáticamente no podemos hablar de un sistema político. Entonces, ¿a qué se llega? Precisamente a lo que la pregunta anterior. Guatemala es un estado fallido. Vemos que también existe la regulación de la conducta. O sea, en la sociedad, el pueblo que pide seguridad. ¿Será que hay seguridad? ¿Será que las autoridades nos dan seguridad? Es una demanda. Y si se dan cuenta, es una demanda que viene llevando a cabo la sociedad. No de hace cuatro años, ni ocho, ni diez. Son cantidad de años. Y lejos de que cada día haya mayor seguridad, cada día tenemos mayor inseguridad. También, dentro de las demandas, está la participación en el sistema político. Ahí fallamos muchas veces la sociedad. ¿Por qué? Porque si queremos tener, ya lo vimos, realmente, hacer ver que estamos en democracia, entonces, ¿qué hay que hacer? Nosotros también tenemos que cumplir como ciudadanos. O sea, tenemos derecho a votar todos los ciudadanos. Y recordemos que, según dice la Constitución de la República de Guatemala, el ciudadano es el guatemalteco que, al cumplir los 18 años, prácticamente ya tiene que asumir su responsabilidad. Como ciudadano, cumplir con los deberes y obligaciones. Y, indudablemente, otra de las demandas es la comunicación e información en todo lo concerniente al orden político. O sea, cumpliendo con lo que establecen las leyes. Lamentablemente, vemos cómo la comunicación la manipula. Quién tiene el poder, la manipula. Quién tiene el gobierno. Hemos escuchado, por ejemplo, cómo se habla de que hay inauguración de proyectos, de carteras, de esto, del otro. Pero no cabe duda que se inauguran muy en la mente del gobernante. Porque, en realidad, ¿qué es lo que vemos? Nuestras carreteras están por los suelos. Pero, como repito, esto no es de ahorita. Esto viene de mucho tiempo atrás. ¿Y quién es el que demanda? El pueblo. ¿Y por qué demanda el pueblo? ¿Por qué tiene el pueblo estas demandas? Porque, precisamente, elige a la persona que va a llevar a cabo el poder. Entonces, ¿qué espera? Que haya una respuesta positiva de aquella persona que llevó como candidato y ofreció. Y, como les decía, ofrecen educación. Aún siendo obligación, lo cumple. Ofrecen seguridad. No la hay. Ofrecen salud. Lamentable. O sea, mente no se da. Pero el pueblo está demandando. Al no haber respuesta positiva, entonces, ¿será que podemos hablar de un sistema político? Lamentablemente, no. ¿Alguna pregunta? ¿Hay preguntas? No, gracias, licenciada. Me capo, ya capé la idea. Gracias. Bueno, ¿alguien quiere preguntar? ¿Alguna duda? Bueno. Indudablemente que todas esas demandas que hace la sociedad se van acumulando. Y eso queda como resultado, definitivamente, una sobrecarga del sistema político. O sea que, si no puede satisfacer las exigencias de la propiedad, ¿qué es lo que se da? Bueno, lamentablemente, tenemos que encontramos la existencia de una estructura política que no existe en la sociedad. No existe dentro de nuestro pueblo. O sea que la sociedad puede demandar y demandar y demandar que no existe una respuesta positiva. O sea que, realmente, quienes están y tienen la responsabilidad de llevar a cabo las funciones de administración, de gobierno, lamentablemente, no cumplen. O sea, que al no cumplir, lo único que vemos es, por ejemplo, en la sociedad, perdón, en la seguridad, vemos que al no tener una respuesta positiva, ¿qué es lo que está haciendo la sociedad cuando encuentra a una persona, por ejemplo, que ha cometido un delito? Miren los linchamientos. ¿Por qué es eso? No hay respuesta a las autoridades. No hay seguridad. Entonces, ¿qué hace el guatemalteco? Se une, ahí sí. Empieza esto, se reúne. Y que lo que hacen, toman a aquella persona. Vemos cómo los linchan, cómo queman, por qué es esto. Y si se dan cuenta, en ese íntegro no aparece nadie de seguridad. No aparece ninguna autoridad. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de poder controlar a la sociedad. Lamentablemente, es fácil hablar de un sistema político. Y se habla que Guatemala, su sistema político, vamos caminando, vamos adelante, estamos trabajando. ¿Pero qué se trabaja? Vemos las mismas leyes. Las mismas leyes. Existen las leyes, se los he mencionado. Pero no se aplican de igual forma para todos los guatemaltecos. Desde el momento que no se aplican de igual forma para todos los guatemaltecos. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay esa interrelación. No hay eso. Esa relación que tiene que haber entre todos los tres poderes del Estado. Pero sin embargo, la sociedad sigue demandando. Y continuamente están las demandas. ¿Por qué? Porque no encontramos respuestas positivas. Entonces, al no encontrar respuestas positivas, entonces cada uno trata de poner orden. Cada uno trata de aplicar la ley a su entender, a lo que cree que es lo mejor. ¿Preguntas? Dentro del sistema político existen funciones. Primero tenemos que ver la función de articulación de intereses. Lo dice articulación de intereses. O sea, en el cual los individuos, los ciudadanos, demandan a quienes están encargados de tomar las decisiones. ¿A qué viene esto? Veamos, por ejemplo, las manifestaciones que se dan. Las manifestaciones, ¿qué son? No es más que el descontento de la sociedad demandando a las autoridades. Y dependiendo el tipo de demanda, allá va dirigida, por ejemplo, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Finanzas, al Ministerio de Salud. ¿Qué es eso? Las demandas que está haciendo el pueblo. Entonces, ¿ahí qué son? Los intereses de cada sector, los intereses de la sociedad, en la cual tienen que trabajar, tienen que sacar adelante a la sociedad. O sea que, vemos, por ejemplo, y les decía hace un momento, el alza de la canasta básica. Entonces, ¿qué se pide? Se exige, por ejemplo, que suba el salario mínimo. Porque no alcanza. ¿Será que eso les interesa a las autoridades? ¿Será que hacen algo por incrementar ese salario mínimo? Cuando de repente lo hace el Ejecutivo, ¿cuándo es la respuesta que recibe, por ejemplo, de la iniciativa privada? Se va a subir, pero van a haber despidos. Se va a subir el salario mínimo, pero va a haber cierre de empresas. ¿Qué es eso? Una coacción. ¿Se recuerdan que el día anterior les hablaba de lo que es la coacción en el poder? Ahí está, coacción. ¿Y cómo hay coacción? Más desempleo. Entonces, ¿qué hace el Ejecutivo? Inmediatamente dice, por el momento no se va a poder llevar a cabo un alza en el salario mínimo. Se va a estudiar para más adelante. Pero todos sabemos que ese se va a estudiar para más adelante. ¿Será que se cumple? ¿Será que se hace algo? Sin embargo, la sociedad ya, el pueblo, ya no aguanta. Sin embargo, cuando se está en campaña, es lo primero que ofrece. No me dejarán mentir, pero ¿qué es lo que ofrece? Alza el salario mínimo, trabajo y lo de siempre. Lamentablemente, cuando se llega al poder, se olvida de todas esas promesas y entonces que vienen las demandas. Y entonces empiezan a asociar los diferentes grupos de la sociedad y, como les decía hace un momento, llevan a cabo las manifestaciones. Pero, recordemos que en el caso de Guatemala, las manifestaciones, ¿qué es lo que hace? Prácticamente, vedar el derecho de locomoción del resto de los guatemaltecos. Claro, está el pueblo, la sociedad en derecho de demandar y por eso la Constitución lo dice, que puede manifestar. Lamentablemente, se le sale de control y veda el derecho del resto de los guatemaltecos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, aquí hay conflictos, vienen a darse esos conflictos que dan como consecuencia y que, a ver, ¿qué es lo que trae? Que se paraliza, luego viene el enfrentamiento, el gobierno manda sus antimotines, entonces aquello que se vuelve un descontrol total dentro del pueblo, la sociedad. ¿A qué se debe eso? A que, lamentablemente, lo cumplen las autoridades, quien tiene el gobierno, con la función de cumplir con las demandas que solicita el pueblo. ¿Alguna pregunta? Licenciada, como he estado leyendo el capítulo 4, solo no tengo claro la definición de la palabra outpust, outpust, outpust. ¿De la palabra? Outpust. ¿En dónde la tienes? Está en la página 70. Ahorita lo tengo. En el segundo. ¿En dónde? En el segundo párrafo. Ah, ahí está. Bueno, la mayor cantidad. Aquí está hablando prácticamente de lo que es el sistema. Y dice, a partir de los impuestos para responder las exigencias y fundamentos de los... De los sostenentes disponibles, el sistema político produce output. Estos outputs son de decisiones o acciones políticas. Los primeros se imponen con fuerza de derecho. Los segundos, por ejemplo, la política económica, extranjera, política social, etcétera, no tienen este carácter obligatorio, pero afectan, sin embargo, de manera sensible a los sujetos concernidos. O sea que, ¿qué es lo que te da aquí? ¿A qué se refiere? Que definitivamente quienes tienen la autoridad, porque hay inputs y outputs, o sea que, tienen que responder a las exigencias, como les decía, todo el sistema... Bueno, no, perdón. La sociedad. La sociedad demanda. Lamentablemente, quienes tienen el gobierno no responden a esas exigencias. O sea que, ¿qué es lo que produce? Lamentablemente, el sistema político está fuera, está sin control, está... No sabe lo que tiene que hacer, y ante eso queda como resultado el descontento de la población. O sea que, produce input, que es las demandas, y output, que es el no sentirse con la capacidad, no puede. Y en qué se termina, lamentablemente, lo que les decía, los enfrentamientos que se dan dentro de la sociedad. ¿Pero por qué? Porque no responden. ¿Pero por qué no responden? Porque no tienen la capacidad. Y se supone que las personas que tienen el gobierno, que van a asumir el quehacer de política, tienen que conocer todas las necesidades, y tienen que conocer cómo responder ante esas necesidades. Que las saben, definitivamente. Lamentablemente, ¿qué es lo que vemos nosotros aquí en nuestros funcionarios de gobierno? Mucha incapacidad. O sea que, lejos de tener capacidad, ya lo vamos a ver más adelante, aquí no tienen capacidad de respuesta. Aquí tienen incapacidad de respuesta. Al tener incapacidad de respuesta, entonces no podemos hablar de un sistema político. ¿Algo más? ¿Tienes preguntas? Licenciada, muy buenas tardes. Disculpe, ya terminamos. Disculpe la pregunta, ya terminamos lo del Estado. Sí. Mira, sí lo terminamos. Pero vamos a seguir hablando de él. Porque si nos damos cuenta, hablamos de poder, aparentemente terminamos el tema de poder. Pero ya ves que en todo lo que relaciona a los demás temas, de todas maneras, regresamos al poder, regresamos al Estado. O sea que, tratamos de analizarlo individualmente. Pero recordemos que la política, desde el momento que la hace el ser humano, todo va íntimamente relacionado. Y no podemos sacarlo dentro de los diferentes temas, sino que siempre vamos a hacer alusión a él. ¿Por qué me preguntabas eso? Sí, licenciada. Es que lo que pasa es que como la semana pasada quedamos ahí, entonces ahí mi pregunta. Gracias. Ya, sí. Pero te recuerdas que hablamos dentro del Estado, los diferentes aspectos de lo que era el Estado, lo que era el territorio, la nación, la constitución, que es como se va a llevar a cabo la mejor administración, las organizaciones del Estado. O sea que sí terminé el tema. Pero si se dan cuenta, ahorita estoy dentro del sistema político y prácticamente estamos hablando del sistema político, estamos regresando nuevamente a lo que es el Estado. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Todo tiene íntima relación. ¿Algo más? ¿Hay algo más? Cuando habla de los sistemas mixtos. Bueno, ¿dónde lo inventaste? En la página 71. Es cuando habla de todos los sistemas políticos tienen cuatro características. Les habla uno, dos, tres y la cuatro. Ah, bueno. Ah, bueno. Las funciones. Les hablaba ahorita de lo que es la articulación de intereses, ¿sí? Luego la otra función. Estoy en eso, en lo que me estás preguntando. Luego está la combinación de intereses. Luego la función de la comunicación. No, es en la página 71. Ah, perdón, 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 ya. Donde dice que todos los sistemas tienen cuatro características. Ajá. Ahí está. Sí, efectivamente era lo que nos decía hace un momento. Dentro de las características que vamos a encontrar en un sistema político está primero la existencia de una estructura política, luego el cumplimiento de las mismas funciones, luego la multifuncionalidad de su estructura política, y finalmente desde el punto de vista cultural, que son sistemas mixtos. ¿Qué quiere decir sistemas mixtos? Que dentro de un sistema, perdón, que dentro de los sistemas políticos encontramos, bueno, partamos de algo. Primero, el ser humano, dentro de su actuación, por lo mismo, la naturaleza, el ser humano, ¿qué es lo que hace? Que no podemos fiarnos ni poder ir acorde a lo que dice la teoría. ¿Por qué? Porque el ser humano todo lo está adaptando a las circunstancias, a sus necesidades, a lo que se le va presentando. Entonces, ahí es donde podemos, donde pasamos a hablar prácticamente de esos sistemas políticos mixtos, en los cuales se toma de uno y de otro. Por ejemplo, se habla dentro de un sistema político, vamos a ver más adelante, el democrático, pero hablamos también que no todo es democracia. Vemos también un sistema republicano. ¿Por qué? Porque ambos se van a conjugar, se van a conjugar acorde a las necesidades, acorde a la problemática que se da dentro de la sociedad. O sea, que decir que un sistema político, regirse directamente a lo que dice la teoría, recordemos que quienes han investigado del qué hacer de la política, lo hacen en base a lo que han observado, el desarrollo y el desenvolvimiento de las diferentes sociedades. Y se recuerdan que les mencionaba en una de las clases anteriores que cada sociedad, cada estado va a tener sus propias características. No hay dos sociedades iguales, no hay dos estados iguales. O sea que se va a trabajar acorde a las necesidades, a lo que se va presentando dentro de él. Claro, vemos que, por ejemplo, si nos damos cuenta, dice la existencia de una estructura política, cada estructura política de cada estado es diferente, acorde a sus necesidades. Claro, en la mayoría existen los tres poderes del estado, pero aún dentro de los tres poderes del estado, cada uno va a ir tomando ciertas características que lo va a hacer diferente uno del otro. A eso se refiere, desde el punto de vista cultural, porque recordemos que todas las sociedades tienen su propia cultura. O somos, tenemos esa individualidad cultural. De repente hay algún nexo con otro, con otro estado, con otra sociedad, con otra población, pero nos hace diferente cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque quien lo está haciendo es el ser humano. Y desde el momento que es el ser humano, el punto central, definitivamente ahí va a haber mezcla de lo que nos interesa, lo que nos conviene, lo que nos es favorable. A eso se refiere. ¿Algo más? Muchas gracias, licenciada. ¿Alguien más? Licenciada, a mí no me queda muy claro la multifuncionalidad de su estructura política. Bueno, multifuncionalidad. O sea que hay, digamos, dentro de la estructura política, dentro de la estructura que va a llevar a cabo las riendas, la responsabilidad de gobernar, ¿qué encontramos? Diversidad. Hay mucho. Y si se dan cuenta, multique quiere decir muchas funciones. O sea que van a haber muchas funciones dentro de una estructura política. ¿Acorde a qué? A las necesidades, a lo que es la sociedad. Y como les decía, un punto fundamental dentro del desarrollo, ya lo hablábamos el día anterior, dentro de lo que es el Estado, que lo va siendo característico, es, por ejemplo, su cultura, lo cultural. Y vemos que, digamos, por ejemplo, un ejemplo. Tenemos nuestras leyes. Que forma parte de lo que es la estructura del sistema político. Pero ya hablábamos el día anterior de lo que es el derecho constitucionario. ¿Qué es eso? El derecho que se ha venido ya aplicando, perdón, la ley que se ha venido aplicando en generaciones pasadas y que se sigue aplicando. ¿Será que lo tienen eso todos los estados del resto del mundo? Cada uno lo va practicando de diferente forma. ¿Por qué? Porque definitivamente nuestra estructura política tiene que ir acorde a las necesidades, a las demandas. No a lo que tendría que ser, por regla general. No se puede uniformar. Y vuelvo a lo mismo. ¿Por qué? Porque es el ser humano el punto central alrededor del cual va a girar todo el quehacer. ¿De quiénes? De los demás seres humanos que son quienes tienen el gobierno. Recordemos que es un pequeño grupo el que gobierna sobre un gran grupo que son los gobernados. O sea que ahí se va a presentar diversidad de acciones, de actividades y por lo consiguiente las funciones a desarrollar van a ser totalmente diferentes. Como les decía, dentro de las funciones estaba la articulación de intereses. Cada quien va presentando, por ejemplo, habrán sociedades, habrán estados en los cuales el juez no pide revisión al salario mínimo. ¿Por qué? Porque están conformes a como va acorde los salarios mínimos con las necesidades económicas. En el caso nuestro no, porque sabemos que aquí todo sube. ¿Y qué es lo que nos dicen? Momentáneamente va a subir la gasolina. Mentira. Subió y nunca más bajó. Sin embargo, sabemos que alrededor de eso gira mucho la economía. O sea que todo va acorde a la situación del desarrollo de las sociedades. ¿Algo más? Vic, disculpe, ¿qué es el derecho constitucional? ¿Constitucionario? Eso. El derecho constitucional es el que se lleva a cabo por tradición, por costumbre. Por ejemplo, el que utilizan aquí, aquí en Guatemala se utiliza mucho. Ustedes se habrán dado cuenta que en el interior, por ejemplo, hay comunidades que al cometer un delito, por ejemplo, robo de alguna, por parte de alguno de sus pobladores, ¿qué es lo que hace? Primero, lo va a juzgar el grupo, un grupo que tiene la autoridad por muchos años que lo ha traído, y quién es un grupo de ancianos, y cómo lo va a aplicar, por ejemplo, a base, depende del delito, así son los azotes que le van a dar públicamente a aquella persona que ha cometido un delito. Después de aplicar ese derecho que ellos han venido trayendo, seguramente, muchos años atrás, entonces ya se lo entregan a la policía para que aplique la aplicación de las leyes de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República de Guatemala. Ese es el constitucionario, el que se hace por costumbre, por tradición. En el caso de Guatemala, se utiliza mucho en el interior. ¿Algo más? Muchas gracias, Alex. Hola, licenciada, disculpenme, ¿podría definir el término debemos barrer el comunismo? ¿Perdón? Si me podría definir, o qué se entiende por barrer el comunismo. Gracias. Es que ahí me estás metiendo a la ideología. ¿Qué? Hazme un favor. Ahorita estoy en sistema. Hay cierta relación, pero si no me salgo y me tengo que meter a ideología. Guárdame la pregunta para cuando estemos en ideologías, por favor. ¿Sí? Bueno, mis, bueno, licenciada, gracias. De nada. Perdón, Alex, acerca de la democracia tutelares. No sé qué, cuál es el fin de ello y qué es lo que quiere decir. Bueno, ¿dónde encontraste eso? En la página 76. Bueno. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de las diferentes formas que se llevan a cabo, los diferentes sistemas políticos que se llevan a cabo en las diferentes sociedades. Y vemos que, por ejemplo, estamos hablando que hay sistemas políticos cerrados y parcialmente integrados. O sea, que lo que les decía hace un momento, que hay algunos que dependen de la sociedad a si se va a llevar a cabo. Por ejemplo, los sistemas autoritarios. Tenemos aquí, están enumerados. Los sistemas autoritarios son prácticamente estos, ya no es lo que daba en el pasado, puesto que han ido avanzando, se han ido desarrollando por el correr del tiempo. Sin embargo, actualmente, sí, ya dentro de lo que se da, dentro de los sistemas autoritarios, es que aquí no hay participación. Todos sabemos que en un sistema autoritario, la autoridad la tiene el jefe de gobierno. O sea que, lo que manda, bueno, un ejemplo. Acordémonos cuando, a raíz del golpe de Estado que llevó Ríos Montt. Ríos Montt, ahí, ¿qué puso de manifiesto? Que era un sistema autoritario. ¿Por qué? Porque decía que era lo que se debía de hacer y eso se tenía que cumplir. O sea que no hay derecho a opinión, no hay participación. ¿A qué me refiero específicamente? Algunos de ustedes, tal vez, han oído mencionar que en ese momento se llevaban a cabo los tribunales de foro especial. Los tribunales de foro especial, ¿qué eran? No era más que el juzgar a algunas personas que habían cometido un delito que se llevaban a cabo en un ínterim, por ejemplo, de dos, tres horas, e inmediatamente se emitía sentencia. Y la sentencia regularmente, ¿en qué consistía? En que tenían que ser quienes habían pasado por las armas, perdón, quienes habían cometido un delito, pasar por las armas. O sea, eran fusilados. ¿Había opción de opinar? No. En ellos no hay participación de la sociedad. Tan así que les citaba el ejemplo, no sé si se los decía a ustedes, que en esa ocasión vino el Papa Juan Pablo II y pidió al gobernante Ríos Montt que no llevara a cabo estas acciones. Entonces, ¿cuál fue la respuesta que le dio? Que él a su ministerio, el Papa a su ministerio y a él que lo dejara gobernar Guatemala. Ese es un sistema autoritario, donde la única autoridad la tiene, quien tiene, quien se ha tenido la autoridad. Sin embargo, hay una diferencia. En el caso de Ríos Montt, él llegó no democráticamente, no por elección del pueblo. Él llegó, se nos comentaba el día anterior, a través de un golpe de Estado. Ahí es diferente. Ahora bien, pongo otro ejemplo. En el caso de Jorge Ubico. Jorge Ubico gobernó Guatemala y él sí llegó a través de elección popular. O sea, que fue el pueblo el que lo eligió. Sin embargo, llegó un momento en que a él le gustó el poder. ¿Y qué se hizo? A pesar de que la Constitución decía que no se podía reelegir, que fue lo que hizo, centralizó en él como ejecutivo los otros dos poderes del Estado. Y era así a ley que se usó a orientar. Y se tenían que cumplir. Por ejemplo, él estableció la ley Fuga. ¿En qué consistía la ley Fuga? Que, por ejemplo, muchas personas que estaban en contra de su forma de gobierno, inmediatamente eran mandados a tomar prisioneros y se les llevaba a la construcción de carreteras. Era bueno. Y lamentablemente, en ese gobierno, Guatemala logró llevar a cabo construcción de carreteras que todavía, algunas se mantienen en pie. Construyeron puentes que todavía están dando servicio. Pero sin embargo, ¿en qué consistía esta ley Fuga? Que los ponían a trabajar y de repente les daban oportunidad que se alejaran unos dos, tres pasos. Y en el momento que se alejaban, se les disparaban. ¿Qué decía? ¿Se quería huir? Bueno, entonces, la ley Fuga había que aplicarla, se les disparó. Y fue una manera que tuvo de salir de muchos de sus enemigos políticos. Y la dejó, la ley. Él impuso la ley. ¿Por qué? Porque era un gobierno autoritario. Aquí había un sistema autoritario. O sea, que no hay opinión, no hay participación del pueblo, sino que lo que manda el gobernante es lo que tiene que hacerse. Luego, habla de, perdón, ¿alguna pregunta de estos sistemas autoritarios? Luego están las democracias tutelares. Cuando se habla de las democracias tutelares, prácticamente se está hablando de, dentro de la evolución, de las mismas sociedades. Se dice que son naciones nuevas, o sea, que han estado cambiando, vienen cambiando. Y que lo que buscan, en un momento dado, es llegar a la democracia. O sea, que lo que se persigue aquí es que dentro de una democracia, de un sistema democrático, prácticamente se den las capacidades de participación. Por ejemplo, en lo que respecta a la participación internacional, la participación como tal de buscar el bienestar. O sea, que realmente, en las democracias tutelares, ya no solo va a ser el pueblo, sino que también una sociedad no puede estar totalmente alejada del resto del mundo. Necesita que haya nexos internacionales, que haya comunicación internacional, que no se puede cerrar, y que no solo se va a aceptar la participación de quienes están, o forman ese sistema dentro de ese Estado, sino que también integrar lo internacional con las necesidades nacionales. O sea, que por eso se habla de democracias tutelares, que son relativamente nuevas. Luego tenemos las democracias inmóviles, que prácticamente ahí la cultura es muy importante, igual que dentro de esas democracias inmóviles, prácticamente los procesos gubernamentales dentro de los sistemas políticos deben... tienen que frenar un desafío creado por la existencia de sociedades industriales. Claro, todas las sociedades van creciendo, y esas sociedades industriales, ¿qué es lo que dan como resultado? Van a surgir nuevas clases sociales, van a surgir nuevas instituciones sociales, en las cuales no se puede parar, no se puede estacionar, sino que se tiene que abrir al desarrollo que se va presentando dentro de la sociedad, y por lo consiguiente, precisamente en la democracia, donde haya participación libre, donde haya el sentir de beneficio, de desarrollo dentro de la sociedad. Luego están los sistemas conservadores autoritarios, que aquí definitivamente no hay ninguna participación. Lamentablemente, en los sistemas conservadores autoritarios, vemos, por ejemplo, son esas dictaduras tan radicales que se han llevado a cabo, en las cuales no va a haber participación, sino que lo que dice la autoridad se mantiene irregularmente en las dictaduras, duran muchos años. ¿Por qué? Porque tienen la fuerza, tienen el poder, es una manera de poder controlar a la sociedad. Luego tenemos los sistemas totalitarios, que son gobernados y dominados por grupos revolucionarios que nacen de sistemas políticos desintegrados. Por ejemplo, lamentablemente, muchas veces se sale de un gobierno autoritario a caer a un totalitario. O sea que, prácticamente, no hay capacidad de participación, no hay, no se da lo que se da en las democracias. Porque en las democracias, ¿qué es lo que se pide? Realmente, que haya participación del pueblo, que es el sentir del pueblo. Lamentablemente, no se nos enseña lo que es la democracia. No sabemos lo que es la democracia. No participamos adecuadamente dentro del desarrollo de la sociedad. O sea que, en estas sociedades, en el sistema totalitario, vemos cuántas naciones han estado, por ejemplo, eso lo encontramos mucho en Oriente Medio, en el cual ha habido gobiernos totalitarios, en los cuales prácticamente frenan el desarrollo de los pueblos. Y luego tenemos las democracias estables. En ellas se desarrolla, con mucho equilibrio, las diferentes capacidades. Si vamos a las capacidades, prácticamente, quien tiene el gobierno, tiene que tener capacidades. Se las voy a enumerar, porque ahorita me desviaron, entonces revolví un poquito. La capacidad extractiva, la de respuesta, la distributiva, la simbólica y la de respuesta. O sea que, realmente, dentro de los sistemas políticos, dependiendo de lo que pide la sociedad, de acuerdo a lo que exige la sociedad, así se va a llevar a cabo el sistema político. Lamentablemente, aquí en Guatemala, y si lo ponemos como ejemplo, nos hablan de un sistema político democrático. Pero, ¿será que realmente estamos en democracia? Sin embargo, tampoco es autoritario como tal. Tampoco es una democracia tutelar. Porque se dice que está nueva, que hay nueva industria, que hay demandas, pero lamentablemente no hay respuesta. Como les decía, que lo que hace el ser humano se va a acomodar y adaptar de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a las exigencias que va planteando la sociedad. ¿Algo más? Disculpe, licenciada, fíjese que yo solo le escuché las capacidades, dijo, no sé si cinco, pero le escuché la extractiva, la simbólica, la de respuesta, pero las otras dos, disculpe, no las escuché. Sí, voy a regresar a ella, ahorita solo los enumeré. Ah, está bien. La regulativa, la distributiva, la simbólica y la de respuesta. Gracias. De ahorita solo se las enumero. No se las digo porque me sacaron del tema. Entonces tengo que hablar y hacer como ordeno. Gracias. Bueno. Después regreso a él. Entonces, como les decía, estaba hablando de las funciones del sistema político. Ya les había hablado de la articulación de intereses, en la cual las demandas que hace la sociedad. Nueva, estaba la otra de las funciones, es la combinación de intereses. O sea, convertir las demandas en alternativas de una política general. O sea que esto se hace mediante negociaciones que se llevan a cabo de acuerdo a las demandas de la sociedad. Ustedes se habrán dado cuenta que de repente, por ejemplo, y vuelvo al ejemplo de las manifestaciones que se hacen porque ciertos sectores piden un aumento de salario. Y eso es muy común. Aquí vemos que lo hacen con mucha, muy seguido, en los diferentes gobiernos. Ahora bien, han visto que, por ejemplo, hay sectores que piden un alza, por ejemplo, de mil quetzales mensuales para todos sus trabajadores. Obviamente, no es cuestión de decir, sí, se hace, no, no se hace. Todo eso tiene que estudiarse, tiene que analizarse. Entonces, en un momento dado, ¿qué es lo que se hace? La demanda está. Y se aceptan las demandas. Pero, se pueden convertir aquellas demandas en una alternativa. O sea que, se va a negociar. Por ejemplo, ¿no se puede subir mil quetzales mensuales? Obviamente, las negociaciones aquí en Guatemala son malas, ¿verdad? Se piden mil y con suerte serán doscientos. ¿Pero qué? Es una manera, prácticamente, como quien dice, de algo o nada, pues tomen aunque sea doscientos. O sea que, ¿qué es lo que se hace? Mediar, negociar las demandas por parte de la sociedad, por parte del pueblo. Aunque, dentro de esas negociaciones, lamentablemente, no se llega a satisfacer las necesidades del pueblo. Lamentablemente, esas negociaciones no son muy buenas, no son acertadas cuando nos pide la sociedad que está demandando, por ejemplo, esta crisis económica que estamos en este momento. Sin embargo, hemos visto cómo, por ejemplo, en el legislativo, hemos visto cómo se recetan aumentos. Y ahí nadie objeta. ¿Por qué? Porque ellos lo tienen que aprobar. Y ellos lo piden, lo pide un grupo, lo tiene que autorizar otro. Pero como es para beneficio de todos, entonces ellos sí logran sus aumentos. ¿Y qué es lo que da como consecuencia? El descontento de todo el pueblo. ¿Por qué? Porque están pidiendo para un sector que económicamente no está mal remunerado. Al contrario. Y un agravante más. Solicita aumentos, pero no. Su respuesta hacia el pueblo no es lo que el pueblo espera. Lamentablemente, nuestro poder legislativo aquí en Guatemala, trabaja en función del beneficio del grupo que está. Se encuentra en el poder y no para el pueblo. Entonces, aquí es donde los intereses van variando y se cumple con lo que beneficia a un pequeño sector y no lo que beneficia al resto de la población. Sin embargo, son funciones que se llevan a cabo dentro de un sistema político, lamentablemente, van mal. O sea que las sociedades, que es lo que hacen, prácticamente empiezan a demandar más descontento, empiezan a poner de manifiesto de su descontento hacia las autoridades y que da como resultado los diferentes hechos que hemos visto como, digamos, lo último que se dio en el Congreso. Esa situación tan tensa que se dio, lamentablemente, aquí se ha dado en un ratito, pasa la euforia y nos olvidamos. Sin embargo, esas negociaciones tendrían que ser para beneficio, no de un pequeño grupo, no de un pequeño sector, sino que de toda la población. ¿Alguna pregunta? ¿Hay preguntas? ¿De esto? Licenciada, disculpenme. Las demandas también pueden ser generales o particulares. ¿A qué nos referimos con este concepto? Bueno, particular es cuando, por ejemplo, es un determinado sector, por ejemplo, los empleados de finanzas que exijan, que pidan, demandan un alza al salario por la crisis económica que se está viviendo. ¿Por qué? Lo están haciendo solo los empleados del Ministerio de Finanzas, digamos. Es un ejemplo que te pongo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el salario mínimo. El salario mínimo es general. ¿Por qué? Porque compete a toda la población que tiene, que está en su derecho, de que le aumenten el salario. O sea que ahí está. Cuando es de un determinado grupo, es muy particular, o bien cuando tiene que ser para beneficio de toda la población. Lamentablemente, todos sabemos que está, esas demandas tendrían, por ejemplo, el salario mínimo, pero ya vemos como un salario que mínimo, mínimo, que se entiende, porque realmente no satisface las necesidades económicas de toda la población. ¿Pero por qué? Porque hay barreras. ¿Y quién pone las barreras? A este legislativo. Y el sector económico, que no le conviene, dicen. Porque entonces ellos pierden. A lo cual sabemos que nunca van a perder. Ustedes habrán notado que cuando se habla aún de, por ejemplo, el alza en el salario mínimo, ni siquiera se ha autorizado y ya todo se fue para arriba. Todos los precios se han para arriba. Ahora, cuando los hace un determinado sector, era lo que les decía, por ejemplo, de los diputados que se recetan su bono, ¿qué? Su bono de fin de año, su bono de semana santa. Ellos se recetan de todo. Lo están haciendo de una forma muy individual, muy de grupo, y no miran el resto de la población que demanda más que ellos mismos. A eso se refiere. ¿Algo más? ¿Hay más preguntas? Lo voy a dejar por este momento, porque quiero darles el aviso que les di al inicio, que no sé si estaban todos, pero repito nuevamente. Ya la calendarización de exámenes se salió. Comenzamos el día de acuerdo a la calendarización el próximo martes, día 23, con teoría de investigación, comunicación el día 25, y ciencia política el primero de marzo. Perdón, de marzo. Ese día es lunes, pero aunque no haya clase, la prueba se realiza ese día a las 6 de la tarde, según el calendario. ¿Qué voy a evaluar? Se va a evaluar capítulo 1, 2, 3 y 4. Solamente estos capítulos se van a evaluar. Yo les recomiendo que estudien, traten de hacer un buen examen, traten de acumular lo más que se pueda de puntos. Puesto que a más puntos acumulan en el primer parcial, ese es un incentivo para ustedes, es una motivación para seguir adelante. Y recuerden que ahora les mencionaba, que de acuerdo a la zona mínima son 31. Si ustedes le ponen atención a este primer parcial, prácticamente pueden acumular el mayor número de puntos para llegar a la zona mínima. Más, no se va a conformar con eso, en el segundo parcial logra hacer más puntos, lo cual representa que les cueste menos ganar el curso. Entonces, como les repito, voy a evaluar capítulo 1, 2, 3 y 4. El próximo día de clases, que sería el día jueves, yo termino este capítulo de Sistema Político. Y si ustedes tienen alguna pregunta de lo demás, con mucho gusto yo se los puedo aclarar y responder. Así es de que ya calendario hay. Es cuestión únicamente de que empiecen ustedes a estudiar. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Cuántas preguntas? Dime. ¿Y los días que no vayamos a tener parciales? Ah, bueno. Efectivamente. Tenemos el día lunes, ustedes tienen clases normales. El día martes, hacen su examen a las 6 de la tarde, concluyen su examen y ya no hay más clases. El día miércoles, hay clases normales. El día jueves, nuevamente, únicamente van a hacer su examen a las 6 de la tarde. Lo terminan en 30 minutos, ya el resto de la noche ya no tienen ninguna clase. Lo mismo se da el día. La siguiente semana se examina el 1. Solamente hay examen. Martes, si hay clases normales. Miércoles hay examen. Jueves hay clases normales. Y viernes es el último día de examen. La siguiente semana, volvemos nuevamente a la normalidad con las clases. O sea que, el día del examen, única y exclusivamente van a ser el examen que tienen programado. ¿Algo más? No, solamente, gracias. ¿De nada? La zona mínima sigue siendo de 31 puntos, ¿verdad? Siempre. Zona mínima, 31, pero recuerden, yo se los decía, y me imagino que todos los demás catedráticos se lo han dicho, que la zona total es de 70. Entonces, traten de acumular, por eso les mencionaba, lo más, el mayor número de puntos en este primer parcial es sobre 30. El segundo parcial es sobre 40. Ahí pueden acumular mucho más. ¿Para qué? Para que logren sacar la clase al final del semestre. Obviamente, a menos puntos acumulan, más difícil les resulta ganar. A más puntos acumulan, más fácil ganar el curso. Aparte de que, recuerden que si están, hicieron todo ese trámite para entrar a la facultad, a la universidad, pues que valga la pena. Y realmente que al final del semestre digan ustedes, valió la pena, gané los cinco cursos. Vayan a vacaciones tranquilos, a descansar, para volver al segundo semestre. Ahorita, como les digo, traten de estudiar y, si no, en la siguiente clase, yo con mucho gusto les puedo aclarar sobre la otra clase. Porque si aquí doy clases martes y jueves, recuérdense, la siguiente semana son los días de examen, martes y jueves. O sea que, la otra semana, no van a dar clase conmigo, hasta la siguiente. Ya tienen martes y jueves, son los días que doy examen. ¿Algo más? Ya, perdone, ¿por qué medios van a examinar? ¿En qué plataforma? Bueno, como les decía hace un momento, la plataforma que vamos a... Disculpe, licenciada, el capítulo cinco, ¿qué sistema político no entra? Sí, licenciada, no se escuchó las indicaciones que dijo, conforme a cómo se iba a examinar. Es una pregunta, no, únicamente, ahorita voy a esa respuesta, únicamente voy a evaluar capítulo uno, dos, tres y cuatro. Cuatro sistemas políticos. ¿En qué plataforma voy a examinar? Voy a examinar por la plataforma de Muro. ¿Muro? Sí, Muro. Ahí, en esa voy a hacer el examen. Luego les digo cuánto tiempo les voy a dar. Y siempre partiendo a las seis de la tarde. Exacto. ¿Algo más? Lico, ¿cuánto es lo mínimo que se gana el semestre? El semestre, la clase, con 61. Gracias. La clase está perdida, 61 está ganada. Bueno, ustedes van a otra clase. Feliz noche, estaríamos nuevamente el próximo día jueves. ¡El próximo día jueves!